hola qué tal soy la doctora amareli correia balsas especialista en estética dental y en prostodoncia bienvenidos nuevamente a odontología sin guión hoy aparte de traerles un vestuario muy poco adecuado para el tipo de vídeo que vamos a hacer les traigo un tema muy importante que nos va a dar paso a otro tema que es de real importancia a la hora de hacer la prótesis y para poder entender con mayor facilidad el tema que tengo en mente darles hoy les voy a hablar acerca del espacio protésico a ver en algún momento hice un vídeo acerca de los tipos de prótesis o si los tipos de prótesis que se podían hacer según cada situación clínica que tuviésemos creo que en ese vídeo les explicaba un poco de los movimientos que ocurren en los dientes cuando tenemos una pérdida de dientes o varias pérdidas de dientes y eso nos trae ciertas complicaciones a la hora de querer hacer cualquier tipo de prótesis entonces qué es el espacio protésico como su nombre lo indica es el espacio donde va a ir una prótesis porque les muestro esto porque el espacio protésico se valora como quien dice en todas las dimensiones es decir en estos vídeos anteriores siempre les he explicado que cuando nos falta un diente o cuando perdemos un diente este si el diente no tiene contacto por la parte por donde mordemos es un diente que va a tender a extruirse es decir salirse de donde está y luego tenemos la otra complicación que si no tenemos diente a los lados el diente al no tener donde apoyarse va a ser un diente que se va a inclinar normalmente se inclinan siempre hacia mesial hacia la lina media vale entonces por eso les ponía esta flechita si tenemos una ausencia por ejemplo en la parte superior el diente se puede extruir si tenemos una ausencia en la parte lateral este diente va a tender a tumbarse hacia un lado porque les explico esto porque el espacio protésico no sólo va a depender de que nuestro diente de arriba se haya extruido y aquí como podemos ver no tengamos espacio para colocar un diente de una altura pues promedio que nos sirva y que no nos vaya a causar ningún problema de biomecánica y aparte para poderlo entender un poco más claro tenemos un diente que se ha tumbado vale lo ven y la misma vamos a hacer el mismo ejemplo de la parte de arriba que tuviésemos una ausencia en medio de dos dientes y aquí tenemos un diente que bueno no se ha tumbado no se ha movido entonces vamos a tener un espacio protésico que realmente a nivel óseo me quitaré esto realmente a nivel óseo y a nivel de encía tenemos un espacio hombre bastante grande lo ven pero qué pasa que nuestra prótesis solamente va a poder entrar aquí y realmente solamente tenemos este espacio protésico ahora si lo entendemos porque les quería explicar esto porque muchas veces cometemos el error de solamente valorar el espacio donde vamos a colocar una prótesis con la altura del diente es decir vemos que un diente se extruye y decimos no no cabe una prótesis o si cabe una prótesis vemos ahí el diente de arriba no se ha extruido perfecto tenemos una altura protésica no porque el espacio protésico lo es todo es como quien dice tridimensional no va a depender solamente de la altura del diente sino que también va a depender del ancho muchas veces este se valora porque para por ejemplo para colocar un implante necesitamos saber si hay espacio en la parte de hueso si hay espacio para colocar un implante por eso los implantes pues vienen con distintos diámetros también va relacionado a la cantidad de hueso que tengas no solamente el espacio y existe una discrepancia entre lo que podría ser el espacio para colocar un implante que como ya vemos es bastante grande y el espacio para colocar una corona en muchos de los casos puede ocurrir que este diente esté aún más tumbado y que aquí nos quepa un diente enano y feo que nos va a ocasionar de paso un acúmulo de alimento de empaquetamiento de comida en toda esta zona entonces muchas veces tenemos que valorar o bien la extracción del diente que tenemos tumbado o bien hacer algún tipo de tratamiento en este molar un endodoncia hacer una corona para que pueda entrar algo quitar estructura de diente a través del tallado del diente y nosotros así poder crear nuestro espacio protésico de manera mesio distal se los digo porque me tengo muchos casos en los que por lo que sea el cirujano valora la colocación de un implante porque si realmente hay un espacio pero cuando lo ves clínicamente no hay espacio para colocar una prótesis entonces tenemos que explicarle a los pacientes que si quizá nos entre una prótesis muy chiquitina y realmente estéticamente sea muy fea periodontalmente nos pueda causar un problema de empaquetamiento de alimentos o simplemente no se pueda colocar una corona porque es demasiado pequeño y los espesores de los materiales no nos los permiten y realmente invertir un dinero en una cosa que vamos a colocar allí y que realmente la función que nos pueda otorgar restaurar un espacio muy pequeño no sea de vital importancia y nos va a quedar allí una cosa que va a parecer este no sea una arveja realmente no es la idea entonces porque les explico esto porque siempre tenemos que ver de forma tridimensional todos los problemas que tengamos en boca no solamente el espacio protésico se valora en altura sino que el espacio protésico también se valora de forma lateral como quien dice mesio distal con este tema lo que quiero es dar como una breve introducción para el siguiente tema que vamos a hablar de el eje de inserción de las prótesis que es muy importante así que bueno te espero para el siguiente vídeo no olvides suscribirte compartirlo si te gusta todo este contenido y nos vemos prontito con el tema relacionado bye bye